y dieron la salida y se fueron a la lucha proyectora está quedando última en los primeros metros hay lucha por la delantera bien afuera está alana my love amazing spirit a la parte de adentro no te pude ver están en contienda estas tres y es alana my love la que domina cuando van acercándose a los mil metros alana my love despega cuerpo y medio amazing spirit está en el segundo lugar en el tercero al pescuezo no te pude ver viene adelantando y ahora pasa el segundo a medio ha quedado amazing spirit en el tercero en el cuarto a tres está la bella llena a dos en el quinto está colocada sabrina clóe última cuatro cuerpos proyectora así van pasando el poste de los 700 metros no te pude ver viene ahora dominando cuando se acercan a los 600 vuelve a la carga alana my love a la parte de afuera la iguala y vuelve a la delantera cuando restan 500 para el final alana my love despega tres cuartos de cuerpo no te pude ver al segundo a medio en el tercero trata de adelantar ahora la parte de afuera amazing spirit ya pasaron los 400 irán la última curva entran a la recta final alana my love domina con dos cuerpos amazing spirit y no te pude ver lucha en el segundo a cuatro en el tercero lucha también en la bella llena adentro y afuera sabrina clóe se mantiene al frente al anamai love a 150 para el final con cuerpo y medio tiene casi dos cuerpos en los últimos 100 metros amazing spirit el segundo alana my love firme aquí en los finales abre un poco más su ventaja gana por casi tres cuerpos segunda llega a amazing spirit tercera finaliza sabrina clóe luego la bella gina proyectora y última no te pude ver qué bien Gracias por ver el video